Acá tenemos un PROM que hemos utilizado para desarrollar algunas sugerencias de variables relacionadas a algunos objetivos específicos que estamos trabajando. Una vez desarrolladas estas sugerencias, ahí pueden ver para el objetivo 1 las variables, para el objetivo 2, las variables para el objetivo 3 también, entonces yo puedo pedir, ayúdame a escribir un cuadro de operacionalización de variables. Y acá es donde tengo que poner en práctica la restricción del modelo que voy a necesitar. Y le digo entonces que la primera columna va a tener el objetivo específico, la segunda columna va a tener la dimensión, la tercera columna va a tener la variable, la cuarta columna va a tener el concepto operativo, la quinta columna va a tener el tipo de variable, la sexta, el ítem, la séptima, la sugerencia de instrumentos ya validado. Entonces lo que nosotros obtenemos es un cuadro de operacionalización de variables, como ustedes pueden ver, aquí por ejemplo a qué objetivo pertenece, cuál es su dimensión, el nombre de las variables, el concepto operativo, qué tipo de variable es y el ítem que va a medir esta variable, obviamente, y así para cada una de ellas. Entonces acá podemos ir mirando que inclusive tenemos la sugerencia más hacia el final, entonces la sugerencia de un instrumento que pueda medir eso. Esto podemos justamente copiar y trasladar a un documento Word. Aquí debajo tenemos una barra de desplazamiento para poder ver en total. Nos quedamos aquí en el ítem, entonces si yo quiero voy más para aquí y puedo ver el instrumento. En el caso que no haya instrumento, quedan blancos. Y en el caso que ya exista instrumento, acá puedo ver el nombre del instrumento y el autor. Entonces obviamente tenemos que ir chequeando que realmente existan. Entonces en este caso tenemos todo el cuadro de operacionalización de variables hecho a partir de un análisis con la plataforma de inteligencia artificial. Y aquí le pedí que haga un cuadro, que a partir de este cuadro me sugiera algunas bibliografías no mayor a 5 años en formato APA 7 edición. Acá tengo con los links de descarga que debo uno a uno revisar si es que corresponde. Inclusive puedo pedir, como acá hubo mucho en inglés, pedí que vengan más sugerencias en español. Y aquí le pedí que me sugiera instrumentos psicológicos de medición para medir estas variables. Aquí me sugiere más instrumentos. Entonces de esta manera podemos trabajar un cuadro de operacionalización de variables. Esto lo comentamos anteriormente, no podemos copiar y pegar directamente en el documento, sino que esto nos ayuda a estructurar para poder ir después trabajando con aquellas variables y conceptos y escalas con las que realmente nos quedamos para o que seleccionamos para que formen parte de nuestro diseño de investigación.